Nos empezaron a decir aquí por la cucaracha, nos empezaron a contar a poco esta tragedia, fuimos rápidamente al corte y ahora ya se acaba de confirmar en este momento el fallecimiento de Romina Jan a los 36 años. Luis. Sí, inesperada esta información, para mí trágica, ¿no? Trágica por lo inesperado. Hoy era un día común para Romina Jan, salió, hizo su rutina cotidiana y de buenas a primeras. Aparece la primera versión que la habían internado de urgencia y después el tratar de confirmar esta información, nosotros en el cierre de intrusos la teníamos como versión que había fallecido, Romina Jan, porque digamos todo lo que era medios periodísticos de la zona de San Isidro, que es en donde, bueno, ella vivía y estuvo internada en el hospital de San Isidro, en el central, dejó de existir ahí hace contados minutos. Esto realmente sorprende, es inesperado. Toda la familia tiene desconectado el teléfono, no atiende ni Gustavo Yankerich, ni Cris Morena. Vamos a quebrada a la gente que no lo queríamos confirmar, hasta recién que me lo acaban de pasar hace instantes cuando se los contaba, porque tratamos de llamar a toda la familia, a Anita Tomaselli también. No lo sabía ni Anita, ni la secretaria de Gustavo Yankerich. Hablaste con Anita Tomaselli, que es la vocera, la jefa de prensa. Va encaminada a San Isidro justamente porque se quiere informar, porque ella también trata de comunicarse con cualquiera de los integrantes de la familia, justamente para ver qué fue lo que pasó, porque hoy hizo un día normal. Es más, me está diciendo Tauro que estuvo... Dos y media del mediodía había estado la esteticista con Diana Chugri, y o sea que, digamos, como todos los martes se había ido a tratar y demás, y bueno, por eso es sorpresivo todo esto, la verdad que nos llamó la atención a todo. Ella estaba acompañada con un amigo, estaba en Libertador y Alvear, cuando empezó a sentirse mal, ahí el amigo le pregunta qué pasa, se ve que la se desvanece y la lleva hasta el hospital, queda en el hospital y tratan de reanimarla durante 50 minutos. es la primera información que está circulando en Internet. ¿Cómo se sabe?